El cine representa muchas veces la moral de una sociedad y nuestras sociedades son profundamente machistas y bueno, el cine por muchos años ha representado la madre santa o la puta, ¿no? Entonces yo creo que con mi generación se empezó a hablar dentro del cine de otro tipo de mujer, de la mujer que trabajaba, que podía tener hijos sin tener un marido, la mujer que tenía otros ideales además de la familia. Entonces, bueno, yo me siento como parte de esa generación de mujeres que empezaron a hablar de otra manera. Desde mi primera película fue una chica que era asistente de dirección, que tenía dos hijos, en fin, sí he tratado como de retratar a esta nueva mujer que se trata de desenvolver en un medio difícil, pero que ha hecho también un cambio en la sociedad. Yo creo que hay hombres que han hablado maravillosamente de las mujeres porque, bueno, Inga Berman, por ejemplo, pues difícilmente se puede hablar mejor de las mujeres de lo que él lo hizo. Yo siento que en todo artista hay el yin y el yang, o sea que todos tenemos algo de hombre y algo de sensibilidad de mujer. A veces los hombres tienen muy desarrollada su sensibilidad femenina o al revés. Entonces, sí creo que el artista es sensible a lo femenino. Sin embargo, hay una cosa que nos une a todas las mujeres, es que tenemos una experiencia de vida distinta a la de los hombres. Y en ese sentido nuestra mirada es muy distinta. Ahorita hay una cosa maravillosa que se llama el video, porque antes era como muy difícil acceder a una producción que costaba muchísimo dinero y ahorita podemos experimentar mucho con el video. No porque tengas una cámara de video vas a ser una cineasta, eso no es cierto tampoco. Tienes que aprender un lenguaje, tienes que ver mucho cine, tienes que ir a museos, tienes que leer, tienes que reflexionar. Pero de todas maneras ya casi el video es como una pluma con la que puedes escribir, ¿no? Entonces yo las animo mucho a utilizar este medio, que yo siento que es muy femenino en cuanto que tienes que tener al mismo tiempo una cosa pragmática muy grande para organizar un rodaje y para llevarlo a buen fin. Pero también tienes que ser muy soñadora para crear los temas. Y las mujeres muchas veces estamos ensimismadas haciendo la comida y pensando en otra cosa, ¿no? Entonces creo que tenemos como los atributos grandes para ser muy buenos directores de cine. Lo que hay que tener es una experiencia de vida. Más que cosas que, bueno, aparte de lo que digo de ir a museos y ver cine y analizarlo y escribir y reflexionar. Bueno, yo creo que lo que más importa es tu experiencia desde niña, cuál ha sido. Y tal vez lo más importante de lo que hay que hablar sobre todo al principio es de uno mismo y de las cosas que te pasaron, ¿no? Yo las invito a hablar de eso. Y eso hará muy auténtico lo que filme. Antioquia la más educada.